La Mishná La Mishná es todo el estudio que hacían nuestros sabios en la época de los templos, principalmente del primer templo, y todos los que acompañaron por unos años más la destrucción del primero, que se llama a los sabios de la época de los Tanaítas. ¿Saben eso? Tanaítas, los Tanoin. Y después, con la destrucción del primer templo, el exilio de Babilonia, varios, después con la generación de un gran sabio, un gran tzadik, líder de la generación en su momento, el que se llamaba Israel, varios volvieron a Israel, pero varios se quedaron en Babilonia. Y son los que se llaman los famosos sabios de Babilonia, que son los que conformaron el Talmud babilónico. Que son los Amoraitas, los sabios Amoraitas. Ellos son los que propinaron, o los que nos dejaron de heredad toda la parte de Guimara. ¿Está bien? La Mishná tiene como objetivo decir mucho con muy pocas palabras. Ustedes estudian alguna vez una Mishná, las que estudiaron lo pueden confirmar. Se dan cuenta que generalmente el hábito de la Mishná es decir mucho, pero con muy poquito. Dicen muy pocas palabras, la Mishná no tiene que decir mucho, son muy puntuales, muy resumidas. La Guimara, en cambio, la que dijimos que es oriunda de la época de los Amoraitas, es todo lo contrario. Tiene como función primordial dilucidar, desglosar todos los componentes descriptos en la Mishná. Y en eso, en ese proceso de dilucidación, no sé si lo estoy diciendo bien, o de descripción o desglose, hay muchas discusiones, que son las eternas discusiones de los sabios de Babel. Y que las discusiones no son discusiones porque uno ve blanco y otro ve negro. Cuando alguien dice veo blanco, él lo dice veo negro, tienen que justificar porque tal ve blanco y tal ve negro. Y muchas veces las discusiones no son porque el blanco y el negro, sino por las justificaciones que dan. Y cuando justifican, y con esto termino esta introducción, hay dos formas de justificarse. Yo te digo, por ejemplo, la mesa es marrón. ¿No? Yo te digo que la mesa es marrón. Vos la podés ver distinto, porque la percepción de los colores, o no, Doc, la percepción de los colores no es la misma en todos los seres humanos. Claramente no. Yo esto lo veo marrón y otro me puede decir, no, es un bordor raro. Pero poné que nos podemos discutir en serio sobre el color de la mesa. Entonces yo te digo, no, ¿está escrito en la Mishná en tal lado algo que me justifica a mí? ¿Sí? Entonces vengo con una justificación de peso. ¿Por qué? Porque la Mishná es lo compilado, ¿sí? En la época de los tanahitas, con el peso que habíamos explicado previamente. Y estoy discutiendo con Emma, y Emma dice, no, yo veo la mesa de color bordó oscuro o verdoso, o no sé qué me va a decir, y yo me justifico con la que está escrito en una brayta. ¿Qué es una brayta? Con esto termino realmente la introducción esta. La brayta son Mishnayot no compiladas. ¿Qué pasó? En la historia hubo, 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 dos grandes, dos grandes sabios, estoy dando muy rápido, dos grandes sabios, uno era Rabi Yehuda, Anasí, y otro fue Rabi Meil. Y lo que hicieron cuando compilaron todo el Talmud, en la época de los tanahitas, hay algunas que decidieron dejar afuera, que es lo que se llama la tosefta. Entonces, para los nombres propios, no importa que se los aprendan, no importa que se quiten con el concepto. Lo dejaron todo afuera y todo ese compilado, esas cosas, esas Mishnayot no compiladas se llama la tosefta. Y cada una de ellas se llama brayta. Entonces, cuando vos ponés a competir en la justificación de una opinión, una brayta contra una Mishnayot, ¿quién gana? La Mishnayot, ¿sí? La Mishnayot tiene más peso, porque es una Mishnayot oficial compilada por Rabi Yehuda, Anasí, Rabi Meil, en un seidel, en un orden, una división de un tratado talmudico determinado. En cambio, una brayta es una Mishnayot no compilada. Tiene menos fuerza. Pero si vos tenés una brayta y yo no tengo nada para justificar, me ganaste vos la dicción. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Esa es la parte técnica de Jiyuk, la introducción. Ahora que sí, debo el corazón. Voy a compartirles un sentimiento. Es lindo compartir el sentimiento. Le pone onda. Deja de ser así, una cosa medio universitaria, como el tercer medio universitario, que algo va a ser un poco más trascendente. El Rebe, como le estaba diciendo al principio, en los últimos años, él dio este instructivo de hacer estas finalizaciones de tratados talmudicos. ¿Y por qué? ¿Por qué él dio este instructivo? Dio instructivos valios. Que le digamos a la gente que se ponga tefilín, que ponga mezuzot, que coman kosher, que se cuiden con pobreza familiar, que ponga mezuzot en las casas. Bueno, no digo tanto. Entre las tantas cosas que dijo que tenemos que hacer, también dijo que tenemos que finalizar tratados talmudicos. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto de finalizar un tratado talmudico? Como estábamos diciendo antes, este periodo, que los religiosos ortodoxos, como decíamos en el libro de la semana pasada, tienen el mal concepto, que son semanas de dolor y duelo por la destrucción, para nosotros los jazidín, los que tenemos la visión jazídica, la visión, los rebes, la visión profunda, en la quinta dimensión de la observación del universo y del mundo en general, que nos permite ver que en realidad esta semana son semanas para prepararnos para mollía. Habíamos dicho que todo lo que tiene que ver con duele, con destrucción, hacer religión del dolor, para nosotros no va. Porque yo no me metí en esta para sufrir. Yo me metí en esta para deleitarme, para conectarme con la Yen, para tener una clarividencia de la divinidad, para conectarme con una dimensión que para mí no es obvia, para trascender mis limitaciones. Y si ando sufriendo y dolido, eso no es el judío. Eso no es el judaísmo. El judaísmo no es sufrir. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Los tratados tanúicos son babilónicos. Y Babel tiene que ver con confusión. Confusión. Una de las peores herramientas o consecuencias para nuestro pueblo, para los judíos en la época, en el periodo exilio de Gorus, es la confusión. ¿Qué es confusión? La doble vida. Todos tenemos una doble vida. Todos. Todos los seres humanos tenemos una doble vida. ¿Qué es y doble vida? Cuando venimos al Mahón, o vamos a la Gishiva, o vamos al templo, en una festividad, de repente somos todos santos. Somos todos... Nos conectamos, nos emocionamos, nos inspiramos, nos acordamos que tenemos un alma, la intentamos expresar, la intentamos canalizar. ¡Wow! ¡Chabón! ¡Niudkipur! Empezamos a ayunar. Y yo qué sé, y ven a este filote de Yom Kippur, con las cinco plegarias, y ven a este filote de Neila, que cierra el gran solemne día, y estamos todos inspiradísimos. Terminamos Yom Kippur, al día siguiente es como si nunca hubiese pasado absolutamente nada. Y no hace falta esperar a Yom Kippur, pasa todos los días. Yo voy al Gishiva y todos los días. La Gishiva, ¡Ja! Soy un alma. Soy un alma, un ángel, no me bajan ni con un caño. Estoy ahí, en Atilus, como decimos los jazidí. Estamos a la invención de Atilus. Estamos mirando el mundo desde la perspectiva máxima, espiritualmente hablando. De repente, vas al hospital, empiezas a ver pacientes que le dicen, sí, tengo tal enfermedad, tal esto, tal lo otro, empiezas a ver los sufrimientos del exilio, la materia en general, o conocés gente que no llega a fin de mes, o vas atrás de la plata, o ponés que estás muy cómodo y simplemente vas a satisfacer tus deseos mundanos. Entonces, toda esa inspiración espiritual que fuimos cultivando en las diferentes instituciones en las que participamos o en las que no participamos, nos confunden. O soy esto, o soy lo otro. ¿No? ¿Cómo que? Y nadie, no es que nos paramos a decir, bueno, me cansé de mentirme a mí mismo. ¿No? Nadie se para y dice, bueno, nada, me entrego a alguna de las dos facetas. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué Hashem no creó al mundo? Para que veamos la posibilidad de entregarnos a alguna de las dos. Porque incluso que te entregues a ser una bestia animal, sin ningún tipo de percepción espiritual, podrías hacerlo, pero es imposible que te desarraigues totalmente de tu espiritualidad. Ya por el hecho de ser un ser creado, no lo vas a poder hacer. Sea judío o cualquier otro tipo de ser humano. Sea un animal, una planta, un mineral, no podés desarraigarte de tu espiritualidad. Y si te entregás a la vida religiosa, a la vida de espiritualidad, sos un POTS. ¿Por qué sos un POTS? Porque por eso no viniste al mundo. Todos los que estudiamos Hasidut sabemos que nosotros la espiritualidad que tenemos es para generar algo en la materia. ¿No? Lo que tendríamos que hacer es al revés. Es ver cómo podemos armonizar, que se complementen, que trabajen juntas nuestra espiritualidad, nuestra materialidad. Pero el exilio no nos permite ver en forma clara cómo hacer para que en forma armónica se contemplen y se equilibren nuestras contradicciones. Es más, vivimos una contradicción constante. Pero no nos importa. ¿Qué es si no nos importa? No nos importa porque estamos confundidos, porque somos víctimas del exilio. Y esa es la última piña que el golus nos pega. Porque como yo les repito desde siempre, desde que empecé a trabajar acá, desde el primer shiur, el rebe, en su discurso inaugural, hace más de 60 años, el hijo, somos la última generación del exilio y la primera de la redención. Entonces, al exilio no le queda mucho tiempo de vida. Entonces va a pegar con lo que tenga. solamente depende de nosotros, nuestra propia voluntad. Si decimos estar cómodos en nuestra doble vida, por momentos soy así, por momentos soy asá, o me paro, clamo, reclamo, le demando a Jem que se deje hinchar, le transmito mi sentimiento de contradicción, de que estoy harto, de que no puedo más, y el rebe nos aseguró que las cosas van a cambiar. y ahí viene la fe nuestra, ¿no? Cada uno la viviera. Pero bueno, entonces, el concepto de finalizar la nota de Múdico y sobre todo los babilónicos, es para, el concepto es terminar con la confusión, ponerle fin al exilio, ponerle fin a la confusión, dejar de tener doble vida, empezar a vivir una sola vida, de armonía, que no sea una contradicción, nuestra animalidad con nuestra espiritualidad, que seamos, nos signifique exactamente lo mismo. Ahora sí, vamos a empezar oficialmente. Ahora viene la parte cortita. Lo más importante fue todo esto. Ahora todo lo más si me quieren escuchar, no escucho. ¿Es que te pasa? No, pará. El exilio, la clase sería en tres partes. Una primera parte, les voy a presentar el problema. La segunda parte, les voy a contar algunas preguntitas que tenemos contra Jem, con el problema que nos pone él mismo en la Torah. Vamos a preguntarle a Jem, nos vamos a quejar contra el dios todo por los agones, con Morgan Freeman. Vamos a engajar con Bruce de Almighty. Y después de todo eso, vamos a ver qué quiere decir todo esto casíricamente hablando. ¿Sí? Bueno, pasa. Como yo le contaba antes, el Tanú se vivía en dos partes, Mishná y Gemará. Vamos a empezar a estudiar la Mishná. Esta es la última Mishná del Tratado Talmudico de Tadaní. Y dice eso. No hubieron días festivos para Israel o días más felices para Israel como el 15 de Aum, o sea, hoy a la noche, y Yom Haqipuri. Después dice varias cosas más, uno es el pensillo. En el 15 de Aum salían las hijas de Yurushalai, las chicas, salían las chicas con prendas prestadas. ¿Por qué con prendas prestadas? De estar todas en un nivel. Muy bien, la idea es espectacular. En Yurushalai, como en el jugadismo en general, siempre hubo una jerarquía. Están los Kohanim, están los Levitas y estamos nosotros los Heserai que somos la plebe. Los Kohanim y los Levitas son una jerarquía, el poder lo tiene unos pocos, pero como somos todos judíos y nos amamos todos unos con los otros, lo que quieren hacer queda más de las chicas de la plebe y pedían prendas prestadas para estar todos más o menos igual. Entonces salían las chicas y los prendas prestadas y haciendo rondas. Todas juntas, ¿eh? Todas juntitas haciendo ronditas como en el jardín infantil. Hacían ronditas, sin importar las diferencias, todos agarraban de las manitos y le decían a los muchachos, ¿muchacho? Mírame y decime qué ves. En realidad está mal lo que se tenía en el puesto alzar la mirada. Ahora van a ver por qué. Mirá y decime qué ves. No te fijes en la belleza, sino en la familia. Como se declara en el versículo, ¿sí? Desde el famoso versículo de Yabat a la noche. Yekera gen behevel ayoyfi. Mentira es la gracia y vanidad es la belleza. Una mujer temerosa a Yem es la que se ensalza. Y ya, Yabat a Yem y Tikalalal. Lo decimos esto en los Yabat a la noche. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Nos estamos acá? La millena, entonces, ¿qué dice? Salían todas las chicas de Yerushalayim a buscar, bueno, los muchachos lo estaban esperando no sé dónde y cuando venían a un muchacho la chica le decía Mirame, no mires la belleza, mirá la familia. Como está escrito y ahí te trae el versículo. ¿Sí? ¿Están? ¿Tenés la orden? Next. Ahora vamos a meternos en la Gemara. Y la Gemara la dividí en dos partes. Ahí, paréntesis, dice Pepio, que es principio. Y la próxima cuestión vamos a ver el final de la Gemara que les quiero presentar. Que es la Gemara correspondida con este concepto de la Mishnah. Acá, en la breita, nos cuenta que eran entre las chicas no estaban divididas como dijimos antes entre Coanim, Leviime e Israel que estaban divididas en chicas lindas, chicas con estirpe o ascendencia y chicas feas. Aunque no lo crean dice eso real, la Gemara dice lindas, chicas con estirpe y chicas feas. Posta. Y si les molesta está muy bien que les moleste. ¿Por qué? Porque también es una pregunta del revés. Al revés también les molesta esta diferencia. Pero bueno, la Gemara dice eso, son lindas con estirpe y las feas. Las lindas cuando venían al chabón le decían miradme qué lindas que son. Las chicas con estirpe les decían a los muchachos, ahí puse raci entre paréntesis porque esto lo saqué de raci y no lo dice explícito la Gemara. Las chicas con estirpe se refieren a aquella chica que tiene una ascendencia de gente espiritualmente noble. No sé, chalíquime la familia, rabinos muy grandes, gente muy chable y demás. Entonces, al decirle eso a los muchachos les hacían creer o le estaban contando a los muchachos que está bien, quizás no soy la más linda, pero te cuento que con nuestros hijos van a tener una transmisión de valores como yo las tuve cuando era chiquitita con toda esa familia que yo tuve. Se va a seguir continuando toda esa gran estirpe de donde yo vengo. ¿Sí? Y pueden ir a las feas y les decían esa expresión que está escrita ahí. Tómenos o tomátenos no sé por qué lo uso así que digo biblia tomátenos tomadnos en alas del cielo. ¿Sí? Así decían las chicas feas. Siguiente. Y el final de la braita ¿Sí? Estarían dos partes te dije, la que más tenían dos partes lo que yo les leí recién de las tres chicas y el final de la braita que dice eso. En la que hula que hula que decía redención con mojías ahora habrá una ronda ayer me hará una ronda con los tzadikim y él se sentará entre ellos ¿Sí? Los tzadikim van a estar haciendo todos una ronda y ayer me hará ahí en el diome y lo vamos a todos a señalar con el dedo así ajá ajá estás ahí ayer te veo te veo no estás más oculto y le vamos a decir un versículo es un versículo que decimos todos los sinjatorá cuando sacamos las torot decimos ese versículo y dirá en aquel día he aquí nuestro ayer le confiamos y nos reanimirá este es nuestro ayer quien le confiamos y nos alegraremos en su salvación o en la salvación ¿Sí? Entonces para resumir toda esta primera parte del Yidú ya terminamos la primera parte en la primera parte dijimos hay una Mishnah hay una Braita al principio y una Braita final la Mishnah dice que salían en general todas las chicas ¿Sí? y le decían a los muchachos no mires mi belleza ni a mi familia y trae el versículo la Braita al principio decía que eran tres tipos de chicas las lindas con estirpe y las feas y la Braita al final dice eso ¿Sí? que ayer va a hacer una ronda con los Tzadiki cuando venga Mujia y todo lo vamos a hacer con el dedo y vamos a decirle esa expresión ¿Está bien? como resumen Next segunda parte de la de Shibu ¿lo voy a hacer rápido? así no les quito más ¿Cómo esta parte la vas a hacer rápida? ¿No puedes? ¿Las preguntas contra Jen? Me está dejando así en la pantalla ¿Las preguntas contra Jen? Pero hay que justificarlo ¿Las preguntas contra Jen? ¿Las preguntas contra Jen? ¿Las preguntas de amor? ¿Están? ¿Están prendidas? ¿Por qué siempre Jen cuando lo hace tipo en las películas lo hace en Moreno? ¿Eh? Y por eso morda los mares negros Son más lindos son más lindos son más lindos los mares bajetes que ponen yo soy más blanco porque es tita de monja es como medio por eso un blanquito por eso un blanquito ahí es un igual somos feos los blanquitos hay unos colores más ¿no? ¿Por qué negro? No entiendo porque el cielo es blanco porque el cielo es blanco con el contraste no sé ¿Vos no están? ¿Están? ¿Están concentradas? Vamos a preguntar contra la Mishnah ¿Vos voy a volver a la Mishnah? ¿La otra más? Sí La segunda diapositiva ¿Una más? ¿Una más? Ahí está ¿Vieron la Mishnah? ¿Sí? La primera pregunta que tenemos es ¿No tiene sentido? Nada ¿Por qué? No tiene sentido nada Las chicas le decían Mirame No me mires la belleza Mirame la familia Y para justificarse traen un versículo de la Torah Que es el que decimos yo en otra noche Vanidad ¿Qué dice? ¿Qué puse ahí? ¿Qué puse? ¡Ah! ¡Sacarme el virus! Poné acá X O cancelar ¡Uy! Poné cancelar Ahí ¡Uy! Sí, poné sí ¿Seguro que quiere cerrar el problema? Sí Ahí está Decían Mentir a la gracia y vanidad es la belleza ¿Qué quiere decir que ¿Qué quiere decir que había? ¿Qué quiere decir que con ese versículo aprendés que vos le estás diciendo al muchacho mirá a mi familia De última Sacá Porque ¿Entienden lo que dice? Allí le decían a los muchachos No me mires la belleza mirá a mi familia Como que la familia es lo más importante Y te traen como declaración este versículo Este versículo lo que te dice es No mires la belleza porque es vanidad Tiene ese sentido Pero no Lo que quieren marcar que es mirá a mi familia La otra cosa que ahora sí les voy a mostrar cómo la Mishnah en realidad no tendría que ser la Mishnah Es Hay muchas palabras Hay muchas palabras Tenían sido más puntualizadas Dijimos que la Mishnah generalmente dice mucho con poco Tiene mucho texto Yo puse acá 20 puntos suspensivos porque hay muchas palabras en el medio De última Hagan al revés La Brayta cuando te puntualizas las tres chicas que te las pongan a la Mishnah y después trae la Mishnah para explicar a la Brayta Todo mal Después Hay unos comentaristas Hay unos comentaristas En base a la siguiente pregunta Vamos a hacer la pregunta La pregunta es ¿Todas las las hijas de Yushalayim todas las mujeres todas tenían una familia aquí en mostrar en el sentido de como las chicas que dijimos en la Brayta con Estirpe? O sea ¿Son todas hijas de un oligarca o alguien con sangre azul? No claramente que no Es más la mayoría es seguro que no ¿Qué quiere decir? Mirá a mi familia Entonces hay algunos hay unos comentaristas que dicen que en realidad en la Mishnah están insinuadas las tres chicas Los tres tipos de chicas están las tres tipos de mujeres están insinuadas Por ejemplo cuando acá dice Muchacho mirame y decime que ves se refiere a las lindas Cuando dice a la belleza no mire fijate en la familia decían las chicas con Estirpe y el versículo este vanidad de la belleza se refiere a las chicas feas pero el rey lo tira abajo muy fácil y dice está todo bien con lo que ustedes dicen pero están queriendo que pegue Cuando querés que pegue está bien si querés que pegue pega pero en realidad si vos lees la Mishnah las palabras simples nunca hablan para nada de que existen tres tipos de mujeres Después preguntas contra la brávida ¿Qué es chicas lindas? Dijimos que hay un versículo explícito en la Torah que es Shekera gente de Belayoyfi Mentira es la vanidad y vanidad es la belleza ¿Qué quiere decir que hay chicas que se autocatalogaban como lindas? Esa es la virtud o sea su virtud era justamente estar en contra de un versículo explícito de la Torah pero las que las catalogaron no eran los que tipo los de la Gemara porque en ningún momento ahí dice tipo ellas decían no decían tipo como que dicen miren nuestra belleza pero ellas solas no se catalogaban como lindas o si o las veas decían eso pero no lo decían por el hecho de que ellas se consideraran lindas sino que lo decían y después las catalogaron de esa forma claro ellas mismas no se catalogaron entre sí eso no es lo mismo no no es lo mismo porque si yo te digo a vos tipo bueno vos sos del grupo que se ríe mucho y vos sos del grupo feo y vos decís tipo ay jaja mira como me río pero vos solito no te catalogás nosotros tipo como que vos no te catalogás a vos mismo como veía tipo como yo soy del grupo de las lindas y vos sos del grupo de las feas no sino que los de la Gemara dijeron eso o sea como que las lindas no decían eso porque estuvieran en el grupo de las lindas porque en ese momento no existía independientemente lo que estás diciendo independientemente lo que estás diciendo estas y estas no decían esto así que estas por alguna razón pero como saben que se lo fregan de esa belleza cuando se querían levantar un chabón o al revés lo que decían era no decían mira mi familia o decime tomame en aras del cielo decían mirame que linda que soy o sea no me importa si lo sabe o la catalogaron o no como lindas la cosa es que estas chicas decían eso pero decían imagínate salís de chidas con un chabón para casarte vos salís de chidas hoy salís con un chabón a un barcito tomarte algo a conocerlo vos le vas a decir esto mirame que linda que soy o sea toda tu salida toda tu salida va a ser mostrarle lo linda que sos vos le vas a decir ¿por qué salís con un chabón? para casarte en el seno del pueblo de Israel ¿para qué? para cumplir tu año de sube ¿sí? ¿por qué? porque querés lo vas a decir lo académico y molesto no lo vas a decir esto pero ellas dijeron miren nuestra belleza o miren tipo que soy linda ¿a qué se referían con belleza en sí? está bien bueno vos tenés te lo estás diciendo otra cosa y eso tenés razón yo no estoy de acuerdo con vos por eso como que ¿por qué las catalogaron de esa manera? yo estoy de acuerdo con vos eso es una preguntaza lo que estás diciendo es una pregunta y ya la vamos a ver ya la vamos a ver está muy bien lo que estás diciendo y después yo le puse las feas ¿no? nadie me pegó nadie me pegó nadie me pegó un piedrazo digo sos un imbécil chabón me estás poniendo tenés un jibre estoy de prefiriendo te decir a una mujer si ustedes se fijan la guimala no dice solamente las feas ¿qué es la biblia? vos sabés la biblia ¿qué significa mejuarot? no sé yo le decís have I'm a rage mejuar no es feo sí pero feo pero tipo mejuar mejuar es tipo desagradar la vista yo fui yo fui un buenazo al lado de los sabios entonces me ponen las chicas mejuorois yo soy un bueno al lado de los sabios escuchame que chicas feas pero no decían las chicas que no tenían ni ese ni eso las chicas feas es la mejuarot y la mejuarot decían así tomándose nada ¿qué es esto? mami no le decíslo es un insulto a la mujer como no tengo como no soy dinamón tengo estirpe tomame no le decíslo 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 ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿entiendes la canción? tipo chata dejemos todo saquemos la equipa todo ya volando ¿así te referís a una mujer? estamos mal son unos retrógrados ¿sabes? ¿qué les pasa? ¿qué son musulmanes? pará ¿entendés? algo está mal dice ahí la última pregunta que tenemos es esta ¿pueden explicar? dice ¿cuál es la ocasión de esto con lo que estamos hablando? que tiene que ver cuando venga Mujía que todos vamos a hacer una rondita y allí va a estar entre todos nosotros lo vamos a hacer con el dedo vamos a decir eso ¿qué hay que ver? a ver vos en la Torá hay una regla en el estudio de Torá que es si vos vas a decir A y después X es porque A y X alguna relación tienen si yo te hablo de elefante si después te hablo de una table es porque hay una relación entre elefante y table no sé cuál no sé cuál pero la hay por ahí por ahí la Torá la trae así seguidito esa es la regla del estudio de Torá es así y no podemos hacer la vista gorda como que sea Benito sigoleando no podemos hacer la vista gorda por ahí lo trae bien seguidito lo que estamos hablando ¿cuál es la relación? ¿qué carancho tiene que ver esto que estamos hablando? cuando todos nos vinimos esto con todo lo que venimos hablando ¿está bien? terminamos de hacer una parte de Jiu y viene la tercera y última pase pase bueno ahí ahora empezamos a responder pero vamos a responder desde el punto de vista casito y les va obviamente automáticamente debería ser que les cierre todo lo que venimos preguntando para la explicación mira lo que está en la diapositiva que puse para mí puse la vía láctea porque yo tengo el el concepto de Jiu porque yo soy muy dibujitero siempre vi muchos dibujitos animados caballeros de sobería con Dragon Ball yo vi esas cosas algunos sigo mirando ¿qué vamos a hacer? uno no termina de crecer número ah no sé quizás yo soy muy alineado ¿me podés hacer mi tienda no bueno en otra clase así es de cerrar ¿no? como decía un corazón de niño o algo así no me acuerdo bueno después hice la vía láctea del fondo porque me pareció muy esencial es como un gráfico muy tipo nada ahí no se ve la diferencia planetaria es como que están todos así todo una misma cosa y es hermoso es algo hermoso para la gente poder visualizar eso como un telescopio dale ¿por qué estoy diciendo esto? porque yo los fondos del pueblo los pongo por algo de ahí mi esposa me ayuda la Mishná dijimos antes empezar con todo esto de que la Mishná tiene como objetivo decir mucho con poco o sea que la Mishná desde el punto de vista cívico lo que manifiesta lo que nos enseña es un punto en el cual las variables las particularidades los factores diferenciales entre las diferentes cuestiones que aparecen después de ese punto no existen la Mishná te muestra como todo es lo mismo antes la Mishná no había toda la discusión de los sabios de la Gemara para deducir que dice la Mishná ya te dice todo te lo dice con dos palabras pero te lo dice todo ¿no? y si tenemos que agarrar a nuestra Mishná la que estamos estudiando quiero que decían las chicas no mires mi belleza mirá mi familia y traigan el versículo ¿si? las chicas temerosas a la Gem son las que se ensalzan yo es que la gente es ver a yoyfi y yo y las a la Gem y si solo ahí está el versículo temerosas a la Gem ¿qué razón tiene el temor a la Gem con la familia? ¿a qué familia se está refiriendo? ¿está refiriendo a mamá y papá? o si querés a sus maestros si querés que los maestros también somos llamados familia ¿no? que todos somos que todos somos hijos de nuestros patriarcas ¿qué son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob pero particularmente para las mujeres particularmente después si quieren lo ampliamos en particular las mujeres son hijas de Sara Rilka Rahel BLEA en ese punto no hay diferencias entre lindas chicas con espirte o chicas mejoro y feas no hay es un punto en el cual va mucho más allá de todas las cuestiones que nos particularizan nos diferencian de los demás es el punto en el cual soy tan hijo o hija de Sara Rilka Rahel BLEA como vos ¿y qué es lo que heredamos de nuestras patriarcas? ¿qué es el Temor a Yem? Temor a Yem si yo voy a poner con mi hermana que es Hiper Frey que le importa a Treverines el Alto y las Mitzves me dice ah, ustedes los religiosos son dicen Temor a Yem tienen miedo así me dice y tiene razón porque es lo que aparentemente es sorpresivamente demostrado Temor a Yem desde el punto de vista jacílico se define como el punto esencial que tenemos todos los seres principalmente el pueblo de Israel por de donde venimos pero esencialmente todos los seres humanos también en el cual al activarse el judío no puede y no quiere rebelarse contra Yem eso es el Temor a Yem el Temor a Yem no es ay tengo miedo de que si hago una transgresión de Yem venga y me castigue ay tengo miedo si ustedes ven de la libro memorias del rol anterior van a ver que hay algunas historias de algunos sabios que estudiaban adentro de cementerios y que estudiaban con la posibilidad de miedo que en cualquier momento si no estudiaban iba a salir un monstruo del Arón Kodesh y los iba a comer y todo frotan así dice el libro rarísimo lo que pensaba la gente ¿no? Temor al cielo y el punto de vista jacílico es eso es el punto álgido esencial de mi ser que de momento que se activa el judío no puede y no quiere rebelarse contra Yem que by the way a modo de poético una de las plegarias más importantes que hicimos en uno de los días más solemnes del año que es Rosh Hashanah es Unetane Tokef Unetane Tokef lo hizo un Tzárdic que como a todos los judíos españoles de la época de la Inquisición le ofrecieron o le das un besito a Cristo o te matamos torturando la tortura y mientras lo torturaban ahí encuentra la tortura después fíjense averiguo en nuestra universidad porque incluso a mí me impresiona mientras lo torturaban se le iba iluminando en la cabeza en el alma como quieran decirle toda la poesía que nosotros decimos en la plegaria de Rosh Hashanah que se llama Unetane Tokef y la historia dice la historia no es clara lo que nosotros recibimos como herencia ¿por qué lo decimos en Rosh Hashanah? porque una víprima de Rosh Hashanah el alma de este Tzárdic apareció en el sueño de un gran rabino de Zaragoza creo que Portugal o España no me acuerdo y le dijo toda la poesía y este rabino lo implementó en el Maxor de Rosh Hashanah lo que quiero decir con esto el judío de la Inquisición se le activaba esto el tipo que decidía le digo la Inquisición como ejemplo porque en este toal está lleno de mártires es el judío que no estaba dispuesto a ni en pedo bajo ningún concepto a dar un peso a Cristo no voy a negar no voy a ir en contra de lo que soy soy esto y se le activabas pero no era porque él tomaba la decisión o porque le cerraba intelectualmente que es así en el momento que le ofrecían o hacés idolatría o te matamos automáticamente se le activaba a ese punto y no podía negarse no podía ir en contra de lo que era y eso lo tenemos todos sin ningún tipo de diferencia no importa si es un judío lindo o con estirpe o si es un feo lo tenemos todos siguiente después viene la braita la braita toma en cuenta las particularidades para la braita para la guimbalá hay chicas lindas hay chicas franjilas y hay chicas frías pero el rebe dice en esta conferencia que les estoy transmitiendo ¿cuál enseñanza va a nosotros? así como Dayeino preguntó como Dayeino ¿qué quiere decir? esto explícase las chicas lindas obviamente no se refiere a chicas lindas las chicas con estirpe tampoco y las chicas feas tampoco porque si nosotros sabemos sabemos que es eterna y trasciende todos los límites de tiempo y espacio entonces seguro que esto es una enseñanza para nosotros tiene entonces ¿cómo existe? en mí chica linda chica con estirpe o chica fea ¿qué quiere decir en mí? las chicas lindas digamos en el ejemplificado el rey nos explica que son las chicas o son los seres humanos los judíos que tienen sus atributos espirituales más a flor de pie los tienen más glúeos los tienen revelados ¿si? y eso se ve hay gente que tienen atributos intelectuales mucho más por naturaleza más accesibles entonces hacen hablar de su intelectualidad hay gente que tiene mucho más acceso a su dimensión sentimental está en una plegaria o está estudiando algo se inspiran mucho más rápido llegan mucho más rápido a conjeturar sentimientos y eso lo tienen más revelado esos son los judíos lindos después las chicas con estirpe en nosotros es aquella faceta en la cual no tenemos la posibilidad exacta de revelar nuestros atributos espirituales pero es aquel punto de nuestra alma en el cual al conectarnos con eso nos aseguramos a nosotros mismos de que vamos a tener conductas adecuadas a nuestro respectivo temor al cielo pero sin ningún tipo de cuestión especial es una facultad muy interesante ¿sí? después vienen las feas siguiente ¿vieron cómo les caractericé a las lindas y a las chicas con estirpe? bueno eso es lo que dice la CIGE la conferencia del REVE tres líneas para cada uno cuando el REVE habla de las feas le dedica tres párrafos ¿qué son las feas? en los otros y acá me pongo de vuelta sentimental porque ya estamos terminando estamos terminando las feas a mi forma de pensar como yo entendí la conferencia esto es muy personal somos todos nosotros somos esta generación por nuestra generación no sé justamente como pueblo no tenemos característico absolutamente absolutamente nada no entendemos la espiritualidad como entendían nuestros antepasados no tenemos sentimientos sinceros y honestos con nuestra alma ni con Hashem ¿por qué? por esto que hablábamos al principio de la doble vida o sea no tenemos acceso a lo sentimental honesto o sea no somos honestos con la espiritualidad de vez en cuando en ciertos despertales pero no es todos los días yo como te sento los días si no muchas veces no siento un carajo el 95% de la vez ¿no? ¿qué me queda? mis vestimentas del alma ¿cuáles son? el pensamiento el habla la acción la tengo desbordida tengo 400 pensamientos por segundo de lo cual es 399,9 son en cualquier cosa que no tienen nada que ver con Hashem las cosas que hablo soy un mal hablado y las cosas que digo ¿qué hago? digo y son una cuestión es una duda existencial ¿qué me queda? no tengo nada yo les voy a decir la verdad para este fondo de la positiva yo busqué no sé si alguna vez leyeron los chicos a mí en el primario la maestra de lengua no sé si alguna vez leyeron un cuentito que se llamaba el caballero de la madura oxidada no sé si alguna vez lo leyeron la historia del caballero ¿lo leyeron? básicamente es un cuentito hermoso no sé por qué pero hicieron leer en sexto grado porque no entendí nada o sea no entendí nada hoy lo leo y se le pone a piel de gallina es un cuento hermoso es un caballero que tiene una esposa y que tiene un hijito pero no le importa la esposa del hijito a él le importa la esposa del hijito porque para pertenecer a los caballeros de la mesa redonda ahí de Camelot con los de Arturo y todo lo demás este caballero necesita la esposa del hijito es como el paz para decir soy un knight soy un caballero ¿a qué le importaba? salir a la guerra salir a la guerra tener trofeos hacer medallas fajar al enemigo y cada vez que el tipo volvía a la guerra es como que la armadura leía cada vez más más grande más grande más grande hasta que a tal punto llegó a tener su armadura tan grande tan incrustada en su piel que ya no podía ver a su esposa ni a su hijo y el autor del libro ya ni percibía el sufrimiento de la esposa ni del hijo en un momento el hijo no sé qué pasó le rompió las estructuras al padre el padre dijo wow yo ya me di cuenta que ni siquiera percibo el sufrimiento de mi propio hijo la esposa lo dejó con el hijo se fueron a la casa lo dejaron solo entró en una especie de depresión esto lo leímos en el sexto grado de Mario no entiendo por qué esto va a ver entró con una especie de depresión y se va al bosque en el bosque se encuentra con el famoso Mago Merlin el Mago Merlin muchas pelotas no le hizo las cosas fáciles pero a propósito vos querés empezar a percibir las cosas esenciales en la vida sacate tus armaduras empezá a sacarte la armadura ¿y cómo me la saco? ¡ah! ¿cómo me la saco? la armadura Berlín le decía la cuestión no vamos a entrar en todos los detalles el tipo tuvo que pasar por muchas pruebas muy difíciles pero mirá que iban pasando las pruebas se iba sacando su armadura iban perdiendo pedazos de la armadura hasta que por fin que era el fondo de la policía que quería amar pero no pude porque lo encontré era el tipo totalmente desnudo en el risco de un abismo llorando llorando de emoción me hace buena pelea llena ¿está dando ese si me puso? y yo estaba en el risco ahora mismo desnudo llorando de emoción por fin me saqué mi armadura por fin por fin soy yo mismo por fin me 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 despojé de aquellas fuerzas de aquellas cosas que yo interpretaba que las necesitaba para poder conectarme con algo que en realidad no era y si ustedes se dan cuenta las lendas y las chicas con estir que es eso es armadura si yo pienso que entiendo ustedes agarran un mimer del rev es el infinito mismo es el infinito ustedes tuviesen la posibilidad real de agarrar un mimer y descocerlo se excitan es como algo presionante saca de las casillas pero tenés un problema es una arma de doble filo porque podés decir ah entendí el infinito si decís que entendiste el infinito ya no ha sido infinito ya es mentira porque pusiste porque pudiste dimensionar al infinito mismo una fuerza que te pertenece a vos y como te pertenece a vos ya lo limitaste a vos y te la creíste y te pensás que por cuanto que lo entendiste ya está o al revés pensar que generaste un sentimiento sincero por ayer ah si y que paso después las feas son el abismo son ese punto álgido del judío cuando se despoja totalmente de sus fuerzas superficiales su intelecto y sus emociones y se conecta con la cosa misma por la cosa misma sin entender y sin sentir y ahí me estás diciendo que no hay que entender no me estás diciendo que no hay que sentir que el judaísmo existe ese judaísmo donde igual no se siente nada claro es más si me preguntan a mi que prefiero reveladamente seguir un fabrengu que arregle con mi familia estar bañando a mis hijos dándole a comer y toda esa boide que saben que es terrible no hay un fabrengu pero donde donde es que Allem quiere que me conecte conmigo mismo en mi casa en mi familia donde comer a mi pibe en el fabrengu me satisfago no se está bien dicho satisfago mi superficialismo mis fuerzas espirituales más mi armadura pero donde donde está mi abismo en mi casa con mi esposa bancando llego molido de laburo baño a los pibes doy comer ese es mi abismo mi mar ese es mi caso te ponés no es el caso personal no aplica para todo el mundo esto pero mi caso sería ese como no conseguí la foto del abismo le puse el agua porque fíjense el agua es muy interesante yo puse agua puse en google y me apareció esa imagen y es interesante porque crees que esa imagen es linda no tiene nada especial no tiene colores no tiene peces no tiene árboles no tiene nada no tiene un rayito de sol que entra por la superficie y nada más que tiene lindo el agua que tiene nada especial y ya es lindo como es es más hay imágenes o facetas en la vida que si le querés poner un poquito de color las cagás si quisieras ponerle algo superficialmente de color lo socavás porque así como está es hermoso fue la imagen que encontré y esa es mi interpretación de la imagen es lo que puse esas son las feas siguiente solamente vamos terminando realmente faltan 3 minutos para terminar solamente lo voy a decir no, pasalo 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 ya hacho vamos esta es la anteúltima diapositiva no podés dale ya lo pusiste ¿está con capacidad sináptica? ¿sí? ¿están? ¿vos ya ahí la estás? ¿vos? ¿están? entonces con respecto a la ronda que hacen los Tzalikim con Bollía hay una discusión entre Rashi Tozafot como es Rashi Tozafot son los comentaristas digamos primigenios del Talmud que tuvimos digamos en alguna forma así medio pasada por arriba en la discusión en esos dos parámetros que va a pasar en esa ronda ninguno discute que a Yem los Tzalikim lo van a señalar con el dedo lo que discuten es si van a decir el versículo o no nada no entro más pero ese es el concepto te dicen la posibilidad y van a entender por qué lo estoy diciendo ¿sí? ahora sí las rondas las rondas de las chicas que nos contaba la Mishnah que salían de Yushalay para buscar a los muchachitos salían entonces en rondita por la ronda de los Tzalikim que para el caso es lo mismo hay dos formas de verla una es la forma de ver como explicábamos antes de la Mishnah y otra es la forma de ver como la explicábamos en la Braita la forma de la Mishnah dijimos que es un punto de trascendencia en el cual los factores diferenciales o las particularidades no cuentan somos todos iguales no me diferencio de vos porque vos y yo somos lo mismo porque venimos exactamente del mismo lugar no somos distintos que eso en la unicidad de Allem en un concepto muy elevado pero que en eso tenemos obligación de reflexionar todos los días que es en la unicidad de Allem se llama la unicidad de no hay nada fuera de él la unicidad de no hay nada fuera de él quiere decir como toda la existencia es nada y la única existencia verdadera es Dios eso es un tipo de unicidad es la unicidad de la Mishnah que nos enseñó la Mishnah y después de la unicidad de la Guimarã que es cuando nos puntualizó todas las lingas la chica con estil pero la chica fea todas las particularidades se llama la unicidad de todo de Sajem la primera se llama no hay nada fuera de él y la otra es todo de Sajem quiere decir todo de Sajem que todo el mundo en su diversidad en su divisoriedad con todos sus factores y variables y demás hacen a Sajem o sea vos llegás a la unicidad misma del infinito mismo a partir de las diferencias entonces conectando con lo que decíamos al principio nosotros vimos una contradicción constante somos seres divinos y seres materiales animales permanentemente la unicidad más accesible para nosotros ¿cuál es? la unicidad de la Mishnah o la unicidad de la Guimarã la unicidad de no hay nada fuera de él o la unicidad de todo Sajem sería la unicidad de todo Sajem ¿no? porque para nosotros está la contradicción entonces llegamos a Sajem a punto de partida de las diferencias ¿no? o como en el caso de la Brayla la diferencia de las chicas o como en el caso de la discusión de Rashi y Tosafot para Rashi esto que los Tadik y Manah decía el versículo cuando venga Moshiyah y Tosafot que dicen que no lo van a decir simplemente se van a decir algo en el dedo es porque Rashi sostiene de que para cuando venga Moshiyah y esa situación se dé de que ayer esté ahí en ese momento y todos los Tadik que me estemos agarrándonos de la mano porque todos los Tadik el hecho de que nos vamos a decir el versículo es porque no somos todos iguales porque el versículo como lo digo yo y como lo vas a decir vos es distinto entonces tenemos que complementarnos porque para que la realidad sea real y verdadera y trascienda tiene que ser que el versículo sea hecho por vos y por mí pero para Tosafot no para cuando venga Moshiyah en realidad se va a revelar el verdadero punto esencial de todos los judíos en el cual no hay ningún tipo de diferencia entre nosotros pasa y pasa y eso son dos épocas de Moshiyah la primera época de Moshiyah es la de la Brayta la que tiene en cuenta las contradicciones la diversidad las particularidades los factores diferenciales y por eso es que yo siempre les digo en todos los shiurim que el rebre adjudica a nuestra generación hoy en día en estos años en este año en este instante de que estamos en una época de emitoria ¿por qué? porque estamos en la época en la cual ya no tenemos que corregir nuestras contradicciones por eso ya lo hicieron a estos antepasados nuestra tarea como generación generación ahora esta generación de Moshiyah es vivir armónicamente con esa contradicción que no me sea una contradicción que pueda yo mismo alcanzar ese punto en el cual necesite indefectiblemente mis dos facetas para conectarme con Hashem esa es una primera época de Moshiyah una época ulterior de Moshiyah una época ulterior de Moshiyah es que se va a revelar ese punto de trascendencia ese punto álgico en el cual no hay diferencias entre ninguno de nosotros ¿pasá? terminamos eso se lo pusieron chicos de Moshiyah de Moshiyah de Moshiyah